Nos habíamos quedado donde Van le sacó la entrechucha a Rachel. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Pero antes un recordatorio. Como dije antes, es una cadena de videos que resume varios capítulos del mango de Torre de Dios, así que si no has visto los anteriores te recomiendo revisar la descripción de este video. Allí encontrarás la lista de resúmenes en orden. Comenzando el capítulo, Rachel al escuchar a la Protoss sale con las manos arriba y se rinde junto a su team y Androssi aprovecha esa distracción para teletransportarse con Van a la plataforma, mientras que la Protoss les dice, bien hecho, y se las lleva. Y hay como dos planes para escapar, pero el que usaron es el que ven, usar la distracción de Rachel para teletransportar su vagón, entonces dejan a Kohn al cuidado de Rat. Entonces pensando que Yuri está de su lado, la Protoss se va a continuar la misión, y en ese momento aparece el Caraca y ataca a Yuri, pero ésta lo rodea de unas semillas que al parecer son la habilidad de Abril Verde, y son como radioactivas porque cuando lo rodean, el cuerpo de Caraca comienza a desaparecer. Entonces él decide usar Mundo de Oscuridad para escapar, pero entonces Seba lo detiene por la espalda con un arma apuntando a su cabeza, y le dice que esta arma es muy rara y que no quiere desperdiciarla con él, además tiene el poder de neutralizar hechizos, así que podría intentar neutralizar la salvación del Caraca. Mientras tanto al costado, está Blanco peleando con el sapito, quien piensa que debe neutralizar rápidamente a Blanco antes de que recupere todo su poder, entonces invoca a Poyak, el sapo legendario, y Blanco al verlo, comienza a cargar todo su Shinzo y lanza su Vetsuga tenso final. Entonces Yuri voltea asombrada, porque jamás había sentido un reyatsu como éste, y la Protos lo contempla, diciendo Y la rana está a la mitad, parece que ese tipo es su comandante de división y Blanco le está haciendo el pare, pero entonces Blanco al parecer se cansa y comienza a caer. Mientras tanto Boro y el pelirrojo son interceptados por otro ranker, quien los capturará. Y Van llega a la estación donde les anuncian que van a ser entregados a Zahar, y que no son bienvenidos, entonces Van escucha un grito y decide actuar, y le deja a los tipos malos a Androsi. Mientras tanto Boro y sus amigos han sido capturados, Rachel, Blanco y Caraca también están capturados. Y Yuri se encuentra con la Protos, al principio se saludan cordialmente, y Yuri le cuenta que esto es un error que los que están en el tren son inocentes, pero a la Protos se la suda todo y dice Zahar, esto Zahar, lo otro Zahar, Zahar, Zahar. Y luego la cereza en el pastel le dice que los van a ejecutar, y anuncian eso para capturar a los pocos que aún están libres por ahí. Mientras tanto la hija del gobernante ha sido presa del hechizo de Levi, pero Van explota la pared y entra a detenerlo, luego le pregunta, ¿tú hiciste esto? Y él le contesta, y sí, algún problema. Entonces le lanza su hechizo, pero el hechizo no funciona, y entonces la hija del gobernante le da la bienvenida. Luego comienza a ser atacado por los hechizos de Levi, así que Van dice que flojera, y usa el control de flujo inverso, y luego como lo va a matar. Este se desaparece con un kagebushi no jutsu y se va, y entonces llega Androsi y le pega una patada, por haberla dejado sola contra dos. Y entonces aparece un sujeto llamado el patión, que es el líder de los escuadrones, y les dice a través de unas pantallas, que en una hora comenzaran a matar a los capturados, uno por uno. Y Van dice tengo que salvarlos, y Androsi le dice, no tienes miedo a morir. Tengo más miedo a perder a mis amigos, le contesta y se dirige a salvarlos. Porque es lo que un hombre hace. Mientras tanto Gihan Sun está con Evangel frente al corazón de Caracas y explican la habilidad de Caracas, la cual es que su corazón está en otro lado y que ahí se forma un portal cada vez que está en peligro. Entonces deciden usar el portal para ir a la guerra. Mientras tanto en la nave de un tal Calaban, el guía de Yuri decide traicionar a Zahar. Y en otro lado la pelirroja se encuentra con la hija del gobernante. Y esta les da habitaciones VIP y todas las comodidades, y en la habitación la pelirroja le dice a Van que todo esto está fuera de sus manos, que deberían escapar. Pero el Van no quiere abandonar a ni uno solo de sus amigos, y le dice que debería enfocarse en salvar a Kohn escapando. Y mientras eso pasa, afuera anuncian que ya están alistando las ejecuciones, y Van dice soy el prota, tengo que ir, ustedes escapen con la pelirroja. Mientras tanto cerca a la estación, Evangel ya llegó, y está peleando con algunos rankers, y el sapito le está pasando mal porque está siendo atacado por los secuaces de Fag, quienes demandan que liberen a su dios. Y Hanson decide infiltrarse para salvar a los capturados, mientras Evangel pelea contra los seguidores de Zahar. Y los vence fácilmente, creando una esfera de calor que los derrite. Y Van está con sus alitas yendo a salvar a sus amigos, y Androsi y la Loli lo alcanzan diciendo que también ayudarán, mientras Rat cuida a Kohn. Y en el camino explotan una bomba en el suelo, Van y los demás salieron sin problemas de allí, pero son atacados por unos hermanos, de los cuales uno explota bombas a control remoto, y la Loli les dice que se vayan, que ella se encargará. Y al parecer su Sushin Tzu es del tipo de intensificación que fortalece su cuerpo, así que nos revelan su modo berserk. Mientras tanto Evangel está derritiendo naves, y entonces frente a ella aparece el comandante, que parece Cell, entonces el comandante les ordena a todos atacar a Evangel, y ésta les hace el pare con su orbe de fuego. Y después invoca su Susano de fuego, pero el comandante invoca como veinte faros, y la contiene, entonces ella tiene un recuerdo del pasado cuando ella iba a matar a Jihan Sun, y éste había aceptado su destino, y ella le preguntó, ¿a qué le tienes miedo? Y él le contesta, a que mi ira desaparezca. En ese momento Evangel invoca su festival de llamas. Luego vemos que Van está llegando al lugar, y Jihan Sun se acerca al zapito, neutraliza su ataque, y se va por un costado. Entonces llega con la Protoss y le reclama, que sólo él tiene permitido torturar regulares, siendo el jefe del piso de pruebas, entonces le lanza su ráfaga más poderosa, pero la Protoss crea tres escudos, y detiene el ataque. Luego invoca su abanico, y lanza una ráfaga, con la que Jihan Sun moriría. Mi momento ha llegado. Pero es salvado por el ataque de frejolitos de Yuri. Entonces Androsy usa su teleport, y lleva a Van sobre la nave, y como son atacados por regulares de rango C, Van saca el orbe, y se los chinga. Luego Evangel comienza a quemarlo todo, y se libera del comandante, y las llamas se pueden observar desde el cuarto de Rak. Mientras tanto el maestro de Van, está cerca, y se va contra la nave más grande, donde es recibido por Calaban. Entonces el maestro de Van le dice, no puedo permitirte ir a la última estación. Entonces Calaban sale, y le dice cuánto tiempo maestro. Nota, este sujeto es uno de los más hijos de su putisísima madre que vayan a conocer, así que recuerden su nombre. Entonces Calaban le dice a su alien, no te preocupes lo derrotaré, y recuerda el pasado donde él era como su maestro, porque Calaban lo buscaba para pelear, y le habla acerca de una gema que contiene todos los secretos de las artes marciales, llamada la gema de la valentía. Y una vez la consiguió, regresó como una persona completamente diferente, ahora unos años después están frente a frente, y su combate ha comenzado. Mientras tanto frente a Evangel, aparece un sujeto misterioso que dice que se estaba manteniendo al margen, pero ya no lo puede soportar, y su nombre es Conroyal Elliot. Y con solo aparecer invoca un montón de hielo frente a Evangel, y le dice si sabes que soy tan peligroso, porque no te vas de aquí. Mientras tanto Rak se encuentra con Levi, y el pescador cae presa del hechizo, mientras el cocodrilo es inmune, y al ver todo esto, se enoja y lanza una lluvia de piedras. Luego crea dos puños gigantes de roca, y ataca a Levi, entonces Levi viendo que no puede contra él, deshace el hechizo y se va. Ha sido un muy mal día para Levi, que ha encontrado dos personas que son inmunes a sus hechizos. Mientras tanto Van procede a atacar a todo lo que tiene enfrente. Y aparece el pelimorado que está enfrentándose allí Hansun. Y justo al costado Androsi ataca a un sujeto que crea ataques con luz, quien le dice ese es un buen ataque, pero no funciona contra mí, y Van comienza a liberar muchos de sus power-ups, y le dice a Androsi tu ve y rescátalos, yo creo que aguantaré aquí por cinco minutos. Y el sujeto les dice cinco minutos, realmente me está subestimando chico. Luego ataca con su cañón de schinsou, pero el sujeto lo bloquea con su barrera de luz amarilla, luego usa su luz blanca, que crea un lugar donde Van no puede percibir nada del exterior, o sea que lo deja medio ciego. Entonces Yuri presiente que su bambino está en peligro, así que intenta hacer algo, pero la protos le dice, ¿a dónde crees que vas, princesa? Y mientras eso sucede, Boro les dice, estúpidos váyanse de aquí, estos rankers son muy peligrosos. Y el ranker de la luz, saca su espada roja, y se prepara para matar a Van lanzando una ráfaga de poder del arma, pero Yuri usa sus frejolitos y lanza una arma en medio de ellos, que bloquea el ataque. Y el arma es marzo negro, así que después de 407 capítulos, marzo negro ha vuelto a las manos de Van. ¡Yo puedo combatir! Y la protos le reclama a Yuri, ¿cómo pudiste darle marzo negro a un simple regular? Y ésta le contesta, Dime la verdad, los van a matar a todos si no cumplen la misión, ¿verdad? Así que la protos se enoja y ataca con su abanico. Mientras tanto en la pelea de Jihan Sun, éste le dice a Calavan, si tienes tanto poder, ¿por qué atacas a unos simples regulares? Y él le contesta, esta misión es para evitar que se cree una grieta en la historia de la torre. Sacrificar unas cuantas vidas, para detener la guerra, puede parecer malo, pero es la mejor manera de evitar que ocurran muchas cosas peores en el futuro. Luego comienzan a intercambiar golpes, y durante todo el encuentro Jihan Sun está ganando, pero el sujeto tiene una especie de aguante extremo por la joya esa. Mientras tanto Van habla con la chica espíritu de marzo negro, y ésta le dice, ¿por qué no usas todo ese poder que tienes en tu interior? A lo que Van contesta, que es muy inestable, y es difícil usarlo por largos periodos de tiempo, entonces el espíritu le dice, yo te ayudaré, y en ese momento Van invoca la ignición de marzo negro. Entonces Van mezcla su poder de la oscuridad, con el poder de marzo negro, y con el ataca hacia la nave destruyendo la coraza, y liberando a sus amigos, y en ese momento le dice a Androsi que lo salve. Luego un sujeto, dice no lo permitiré, pero Van usa Shinzo de su esfera de agujero negro, y lo neutraliza. Entonces se quedan sorprendidos por tal poder, y exclaman, este regular está loco. En ese momento el comandante ordena que destruyan a Van, mientras tanto Yuri recuerda el pasado, donde era entrenada por una chica protos, a la cual nunca pudo derrotar, supongo que porque sus brazos y piernas eran más cortos. Y en la realidad, la protos la ataca con un tornado, diciéndole tú nunca fuiste digna de ser princesa. Mientras tanto en la pelea de Van, Van él es atacado directamente, pero usa su técnica cielo interminable para terminar con ese sujeto de las luces, pero en ese momento llega un alto ranker y lo salva. Mientras tanto en la pelea del maestro de Van, éste le está demostrando a Calavan su alto nivel de pelea, y Calavan no conecta ni solo golpe. Y luego Calavan le cuenta, que cuando obtuvo la esencia de la valentía, vio el pasado, donde existía un hombre que era muy fuerte, y éste continuaba peleando contra muchos enemigos sin fin, dejando ríos de sangre en el proceso, sangre de sus enemigos, y ese hombre parece que obtuvo una respuesta y se convirtió en una gema. Luego de ver los ojos de ese hombre cansado de pelear sin fin, Calavan decidió dejar de pelear y se fue a su pueblo. Pero eventualmente se dio cuenta que las guerras nunca terminarían. A menos que él uniera a todas las familias, y entonces encontró a alguien llamado Zahar, que tenía el mismo sueño, así que decidió servirle para cumplir con sus objetivos en común. Y en ese momento libera todo su poder, y lanza un puñetazo llamado Explosión Atómica. Y Higginsun piensa, no puedo dejar que este lunático llegue a la última estación. Mientras tanto Androsi logra rescatar a todos, menos al equipo de Rachel. Luego de colocarlos en un lugar seguro, recibe un mensaje de la Loli, que le dice que Van está en peligro porque está enfrentando un alto ranker. Y Androsi regresa a salvar a su amado, y Van le dice estoy bien, y lanza un Getsuga tenso, y en ese momento aparecen Caraca y Blanco, que están descansadísimos, porque se fueron a comer unos tacos mientras todo esto pasaba. Entonces nos muestran cómo se escaparon de prisión, gracias a Evan, el guía definitivo. Pero entonces Van ataca a Blanco diciendo no quiero nada de ustedes maricas. Entonces Van recuerda que cuando se clavó la espina pudo usar todo ese poder, y piensa, ¿qué pasaría si me atravieso con Marzo Negro? Y cuando lo hace, sale una explosión de luz en forma de cruz. Mientras tanto su maestro está hecho trizas, dado que Calavan modo valentía es más poderoso, y está recibiendo muchos golpes poderosos, así que decide usar su técnica final, colocando un tigre y un dragón en cada mano, y se coloca frente a Calavan, diciendo, no soy cualquiera de mi familia, soy un especialista, y lo ataca en el vientre. Usando su habilidad de la puerta del dragón tigre, y le dice, lo siento no quería matarte, pero no tuve opción, y en ese momento con un hueco en el estomago, Calavan se levanta y le arranca los brazos. Y al parecer goza de cierta inmortalidad, porque incluso con ese hueco en el estómago sigue vivo. Luego le dice si hubieras usado otro golpe más como ese, habrías ganado, y el maestro le dice, no permitiré que llegues. Pero en ese momento aparece más Chen y Zahar, y ya valió verga todo. O sea el tipo está hecho trizas, y aparece una de las princesas más fuertes de Zahar. Entonces dice, lo siento Bayole, no creo que viva para verte una vez más. Y hasta aquí lo dejamos por hoy, espero lo hayan disfrutado, ya estamos en el capítulo 410, no se olviden de darle like, y dejar su comentario, eso me ayuda a seguir trayéndoles más videos, sin más que decir se despide su amigo Yuya Oni-chan. No olvides suscribirte a mi canal, Yuya Oni-chan, y seguirme en Facebook, para más contenido como este. Todos los links están en la descripción, y deja tu comentario, eso me ayuda muchísimo.